Claro, y tú, claro, igual de inconsciente, pero cuántas veces te he dicho, cuántas veces te he repetido que si vas a traer a una mujer a nuestra alcoba, que por favor hablan a ventanas. No seas inconsciente, José Manuel. Un día esto te va a llegar y te va a encontrar aquí muerto, asfixiado. Recuerda lo que dijo el médico de tu corazón, que no puedes tener actividad física en lugares cerrados. Pero mi amor... Nada de mi amor. No seas inconsciente, José Manuel. Y otra cosa, ¿para qué crees que te compré este ventilador? Yo que te dije, que cuando quieras hacer el amor con otra mujer aquí en nuestra alcoba, que prendieras el ventilador. Qué pena con la señorita, debe estar asfixiada, muerta del calor. Y las flores. ¿Tú crees que es que a mí las flores me las regalan? Yo te las compré para que las usaras, para cuando estuvieras haciendo el amor con otra mujer, por favor, decoraras el cuarto. No seas poco malante, no seas maleducado, grosero. Te falta garantería, te falta atención con las mujeres. Señorita, ya no necesito algo de tomar. No señora, pero es que... Es que nada, pero es que cómo se le ocurre. ¿Qué pensará usted de nosotros, que en esta casa no atendemos a la gente, que aquí no dan ni algo? Pero claro, que se podrá estar ante una tarpán de estos, una porquería, una sinvergüenza, que nunca se ha servido para nada. Desatento, así era de novio, igual de poco galante. Pero no, vea, ¿sabe qué? Vea señorita, venga. Venga, tómese esta agüita. Esta agüita, que yo la veo a usted ahí toda como agitadita, como toda sudorocita, como toda así, como cansadita. Venga, tómese esta agüita. Muchas gracias. Pero, ¿qué es esto, Dios mío? Pero, José Manuel, ¿qué es esto, por Dios? ¿Cómo que no te has tomado las pastillas, por Dios? ¿Cuántas veces te he dicho que no lo intentes ni tomarte la pastilla? ¿Eh? Para que me hagas caer el ridículo. Van a salir de donde están niñas en la calle, que mi marido es un impotente. Tómate pues la pastilla, opa pues. Te la toman ya. ¡Pero te la toman ya! Usted, mi amor, ¿está bien? ¿Se sienta bien con la agüita que le traje? ¿O quiere un tintico, un aromático, un fresquito? ¿Qué le provoca? No, muchas gracias. Bueno, entonces los dejo. Este fin de semana me toca cuidar a mi mamá todo el puente. Así que se pueden quedar aquí tranquilitos todo el fin de semana. Pero eso sí, el martes a primera hora me desocupan el cuarto que vengo a limpiar. ¿Ok? Bueno, mi amor, chao. Hasta luego niña, que lo pasen muy bien. Que disfruten mucho y quédense con su casa. Hasta luego. Esta es la vida que nos merecemos.